¡Venezolanos! Oye mi amigo lo que te vengo a decir, lo que te vengo a decir Oye mi amigo es la purita verdad, oye Cristo cambia el corazón Oye mi amigo es la purita verdad Cristo cambia el corazón Te vengo a hablar de mi Señor Jesucristo De reyes y Señor de señores Cristo cambia el corazón De reyes y Señor de señores Cristo cambia el corazón Su presencia se dobla todas rodillas Se dobla todas rodillas Y toda ley va a confesar a mi Señor Cristo cambia el corazón Y toda ley va a confesar a mi Señor Cristo cambia el corazón ¡Oye Ingrid! ¡Juntos! ¡Otra vez! ¡Así es Agustín! ¡Y esta vez gracias a la obra de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Mira como me mozo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Esto sí es barranca venezolana cristiana! ¡Aleluya! 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 Cristo cambia el corazón Cristo cambia el corazón Él es el pan vivo que descendió del cielo Que descendió del cielo Él es la roca y la rosa de Sarón Cristo cambia el corazón Él es la roca y la rosa de Sarón Cristo cambia el corazón Yo soy Jesús Aquel que murió en la cruz Aquel que murió en la cruz Y al tercer día resucite con poder Cristo cambia el corazón Y al tercer día resucite con poder Cristo cambia el corazón Gracias Ingrid Betancur Gracias a ti Agustín por esta invitación Unondenят Incluso todo ¡Aleluya! Responsa de Sarón Él es el Dios eterno Él es el sanador El Consolador tiene la esperanza Para el pecador, toma de su amor Cristo el Salvador, por eso te digo Cristo cambia el corazón